Yo voy a ayudar a los jóvenes, a los que estudian, para que esté con transporte para las universidades, pero también vamos a ayudar con capacitaciones a los jóvenes que no estudian para que puedan aprender un oficio. Eso también lo vamos a hacer al adulto mayor, independientemente que tiene el apoyo federal y el apoyo gubernamental que lo va a tener ahora por parte de don Javier. Mariluz hará lo propio con los adultos mayores, tendrán una atención personalizada. Yo cada mes voy a tener un encuentro con el adulto mayor y con los discapacitados para darles una atención personalizada. Lo haré por centro integrador.